Hola, muy buenas tardes, público en general, ¿qué tal, cómo están ustedes? Nosotros aquí muy bien, esperando como siempre que se haga el lunes a las seis y media, como todos los lunes. ¿Qué tienen para contarnos? Nosotros muchas cosas. Hoy tenemos premios, como siempre, muchos premios. Tienen que llamarnos, las líneas están habilitadas, y todos los llamados que estén hoy en línea, los vamos a sortear a última hora, me dice Carlos. Las líneas están habilitadas para las llamadas telefónicas. También tenemos que decirle que tenemos el arbolito ya hecho en el día de hoy, como acá lo van a ver, y también podemos tener una entrevista si nos da el tiempo. Bueno, tenemos un tema de Valeria Lynch. Si no, me va a saludar. ¿Qué tal, Carlito? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Silvia. Silvia, muy buenas tardes, quería saludarla. ¿Anda bien, Silvia? Muy bien, ¿y tú? Bien, gracias. Silvia, lo que quería ver es ese vestido precioso que tiene puesto Silvita, que nos va a decir de dónde es ese vestido, Silvia. Cuénteme, por favor. Este vestido, así como lo ven, a ver si les gusta, en color flúor. Mirá, Carlos, a ver, una toma, por favor, de atrás. Ya está tomando, ya la gente ya lo está viendo. Ah, qué precioso. Sí, muy lindo. Este vestido es de tienda, a ver, Carlos. Tienda Arariz, siempre renovando tu estilo. Rivera 489, teléfono 43-34-64-49. Todas van a querer ir a buscarlo, Silvia, ese vestido. Pero este ya tiene dueña y es mío, ya me lo dejé para mí. Es de mi amiga Viviana. Viviana, como este vestido, con millones de vestidos, polleras, mareos, shorts, como te decía, pantalones, billú. Y ahora también tiene make-up, chicas, lencería. Tiene Viviana de todo. Podés elegir lo que a ti más te guste. Es un encanto, Viviana, para todo lo que tú quieras. Tenemos un tema en línea, sí. Muy buenas tardes. ¿Quién habla? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién hablo? Con Perla. ¿Cómo te va? Perla, muy bien. ¿Y tú? Muy bien. Me alegro. ¿Con quién estás, Perla? Sí, por el momento acá con los familiares. Con tus familiares. Trabajando un poco y ya escuchando el programa. Perfecto, Perla. ¿Te querés anotar para el sorteo, mi amor? Bueno. Bueno, tenés el número uno, Perla. Mira qué bárbaro. Bueno, y si podés pasar por Luciano Pereira porque aún te amo. Perfecto, te lo vamos a pasar, cómo no, ahora mismo, ¿sabés? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ti por llamar, un gusto, Perla, ¿eh? Bueno, chao, chao. Bueno, hola. ¿Hola? Está para tomarse un heladito, Silvia. Bueno, perfecto. Ya vemos que hace mucho calor. La verdad que fue sensacional también este fin de semana. Y también estuvimos en grido, como dice Carlos, a tomar un helado. ¿Qué tenemos en grido? Tenemos cucuruchos de una, dos y tres bochas con baño de chocolate exquisito, gente. Hay comunes, hay con baño de chocolate, como decíamos, sandae con brownie, ensaladas de fruta, merengue, chocolate con cookie. Y Twitter también, Twister, perdón. Dos bochas, minibis, solar, oreo, chantilly con salsas estupendas, capelinas, capelinas frutales con frutilla, con nuez, con tramontina, con salsas y chantilly. También tienen estos. Y además tenemos, ¿qué, Carlos, si no queremos ir ahí? Disfrutad del helado más rico sin moverte de tu casa. Grido Delivery. Grido Santa Lucía, Avenida Rivera, esquina Rodó, teléfono 4334-9678. Y ¿sabés qué también tenés? Desayuno. Si querés pasar por ahí de mañana temprano, o quizás tus chicos, de repente que salen del baile, por ejemplo, y quieren pasar por ahí y tomar un rico desayuno, también lo pueden hacer en, ¿dónde, Carlos? En Grido. Perfecto. Tenemos una llamada en línea. Buenas tardes. Hola. 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 Sí. ¿Con quién hablo? Buenas tardes. Claudia. Claudia. ¿Cómo estás tú? Bien, bien. Perfecto. Claudia, perdón, te voy a anotar para el sorteo en primera instancia, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿y querés escuchar algún tema, Claudia? Sí, sí, puede ser loca por AX13. Bueno, nosotros te vamos a ir anotando porque cuando hay sorteos, sabés que siempre no nos da el tiempo, ¿verdad, mi amor? Bueno. Y a medida que se puede, se van pasando para que la gente no se enoje, porque en la calle siempre me dicen, no me pasaste el tema. Entonces nosotros aclaramos eso. Vamos anotando y cuando se puede, se pasa. Así que no se enoje el gente y lo vamos a hacer en lo que se pueda, ¿sí? Muy bien. Bueno, un beso grande. Muy lindo el vestido. ¿Cómo? Sí, muy lindo el vestido. ¿Te gustó? Mirá qué divino. Sí, me queda bien. ¿Lo podés ir a buscar a lo de Viviana algo parecido? Porque yo me quedé con este, ¿sabés, mi amor? Bueno, muy bien. Para ir a los boliches a bailar está espectacular, para cócteles, fiestas y demás. A la tienda de Araliz, anda, ¿eh? Una vueltita, sirve, a ver. Bueno, a ver. ¿Te gusta? Sí, precioso. Bueno, mi amor, un besito grande para ti. Bueno, muchas gracias. A las órdenes. Le tengo a alguien en línea, por favor, ¿sí quién es? Sí, hola. Hola, ¿quién habla? Rita. Ay, Rita, mi amor, ¿cómo estás tú? Estoy solita hoy. Ay, estás sola, Rita, y no hay tortas fritas tampoco. Rita, te voy a anotar con el número tres, cariña, ¿sabés? Escuchame, ¿podrás pasar algo contigo? Puede ser por el... ¿Algo contigo? Sí. Por el Puma, me parece que tengo apuntado acá. Perfecto. En la medida que podamos, sí, te lo anoté. Vamos a pasar el tema, ¿sabés? Muchas gracias, Silvia. ¿Cómo? Muchas gracias. No, por favor, ya sos de la casa, mi cariño, ¿sí? Sí, sí, ya. Bueno, un besito grande, te cortamos, ¿eh? Beso a cuadra. Bueno, otro besito para cuadra, ¿cómo no? Hola. Hola. Bueno, seguimos con nuestros auspiciantes y tenemos a Pollería La Nueva, Carlos. A ver, contame un poquito qué pasa ahí en Pollería La Nueva. Pollería La Nueva te ofrece pollo fresco todos los días. Gran variedad de cortes, milanesas comunes, sin sal, sin condimentos, rellenas, pollo arrollado, pamplonas, brochet para las fiestas, preparamos los gustos de tu preferencia. Y ahora, agregamos bondiola de cerdo, variedad de comidas frescas y ricos postres. Solucionamos el menú según tu necesidad, Silvia. Y si querés hacer dieta que pasa, Carlitos, podés hacerla. Pero, por supuesto que sí. Sí, solucionamos el menú según tu necesidad. Comidas sin sal, sin harina, bajan calorías. También postres sin azúcar. Preparamos tu dieta a tu gusto, Silvita. Y lo mejor que tiene Lourdes es que tiene un horario muy extenso. O sea, que tenés todo el tiempo del mundo para pensar en lo que tú vas a comer. Tenés un horario de 7.30 de la mañana a 21 horas. Y el teléfono es, Carlos... 4334-5590. Y además de todo eso, te entregamos que cupones porque cumple nueve años y te regalamos nueve premios. O sea que tenés que ir a Poyería La Nueva, que queda en la calle Rivera. ¿El número? El número es 426 Poyería La Nueva. Perfecto, entonces. Adelante, por favor, que tenemos una llamada allí. Hola, Silvia. ¿Quién habla? Nelly. Nelly. ¿Cómo estás, Nelly? ¿Y vos? Muy bien. ¿Con quién estás, cariño? Con la familia. Con la familia. Qué lindo merendando, ¿verdad? Estamos por empezar a tomar mate. Ay, qué rico. Qué ganas que me dan. ¿No me invitas? Sí, cómo no. Carlos sabe la dirección perfectamente. En cualquier momento hacemos el programa desde tu casa, ¿te parece? Está, perfecto. Me alegro. Escuchame, Nelly. Quedás en el número 4, ¿sabés? Estamos. Por Beto Orlando, si podés. Bueno, seguimos anotando. Y en la medida que se pueda, se va a pasar el tema. Sí, sí, sí. Chao, gracias. Bueno, un beso grande. Nos vamos a Barraca Rinaldi, gente. Barraca Rinaldi, ¿qué pasa? En este momento, que estamos muy cercanos a la fiesta, toda la gente le viene el auge de cambiar su casa, la pintura, hacer reformas y mucho más. Entonces, a ti también supongo que estás en eso. ¿A dónde podés ir? A Barraca Rinaldi. Y Barraca Rinaldi tiene 55 años junto a su gente. Y está en Santa Lucía, aquí, cerquita nomás. Tiene unos precios muy económicos, te atiende Gabriela. ¿Y dónde queda, Carlos? ¿Barraca Rinaldi? Barraca Rinaldi está en la calle Rivera y Colombia, Santa Lucía. Silvia, teléfono 43 34 62 41. Y allí podés renovar toda tu casa, baños, etc. Y te voy a decir algo, el otro día estuve en Barraca Rinaldi y no sabía que en la sala de exhibición tiene dos pisos, por lo tanto podés ir. Te atiende uno, Gabriela, y otro, por ejemplo, Sarita, que las chicas son excelentes. Así que andá allí y podés recorrerte todo un sábado a la mañana. Un beso grande para ellos. Adiós. Bienvenido, te esperamos con gusto en Barraca Rinaldi. En Rinaldi todo es calidad. En Barraca Rinaldi trabajamos día a día pensando en vos. Pensando en vos. Rinaldi te asesora, te guía. Te da una gran idea. En Rinaldi encontrás variedad. Barraca Rinaldi es completa. Y da gusto comprar. Rivera 702, envíos a domicilio 46241. Aceptamos todas las tarjetas y créditos. Te esperamos en Barraca Rinaldi. Porque en Santa Lucía lo mejor pasa por Rinaldi. Bueno, continuamos, amigo, con el programa. Y ahora tenemos a tienda Joselo, otro de los comercios de la calle Rivera, que tiene gran variedad de ropa espor y de vestir. Y sobre todo para nosotras, como digo siempre, de lencería. Lencería muy linda, muy fina y casual también. Y tenemos todos los talles, que eso es muy importante. Y muchas oportunidades, sobre todo para nosotras que nos gusta revolver mucho. A la mañana, como siempre tenemos, tenemos a Joselo allí, que si te animás, podés ir, tenés tu talle, recorrer. Y si no, a la tarde, si sos muy tímida, vas y está Shirley. Ahora tiene una gran variedad también de sombreros para el sol en esta época que es tan importante cuidarnos. Y blusas, pantalones, lentes de sol, lo que tú quieras. ¿Y dónde queda, Carlos, esta tienda Joselo, por favor? Tienda Joselo, Silvia, está en la calle Rivera 432 de Santa Lucía. Y ahí tenemos la amabilidad de ambos, que son amorosos. Así que andá, date una vueltita, recorres, revolves y encontrás lo que tú querés para la fiesta. Buenas tardes, ¿a quién tenemos en línea? Buenas tardes. ¿Sí, a quién? Yolanda. Yolanda, ¿cómo estás tú, Yolanda? Bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. Te voy a anotar, Yolanda, para el sorteo, antes que me olvide. Y estás anotada con el número 5, Yolanda. ¿Qué tal? Bueno. Bueno, muchas gracias por llamar, ¿sabés? Está, ¿puedo pedir un tema? Sí, con mucho gusto, te solicito. ¿Qué? La familia por Pimpinela, bueno, sí puede, en base, no hay problema. Sí, sí, te vamos a anotar y en la medida que se pueda, se lo vamos a ir pasando, ¿sí? Bueno, estamos. Un beso grande, gracias por llamar. Chao, chao. Gracias a ti. Bueno, queríamos comentarle que este arbolito de Navidad lo tenemos aquí gracias a Olga. Gentileza de Olga y Susana, que han traído y armado nuestro arbolito de Navidad. Así que muchas gracias y un beso grande para ellas. Continuamos hablando de, ¿qué pasa si tú querés ahora para la fiesta tener un gran regalo para la nochebuena, para Reyes, y querés nada menos que un auto? Y, Carlos, ¿qué hacemos si queremos un auto y tenemos poca plata? Si tenemos poca plata, Silvio, nos vamos a Orsi Automóviles en el usado con la garantía de un hermano. De Humberto Orsi y Karina, que están así en la calle Sarandí, esquina Grucci de nuestra ciudad. Bueno, y tenemos que comentarle que no solo la marca Chevrolet, sino todas las marcas y nuevos y usados. Y, además, tú vas, hablas con ellos y haces el plan que tú desees y que tú puedas, sobre todo. ¿Sí, Carlos? ¿Yo que vos, Silvia? Me daría una vueltita. Me daría una vueltita. Eso es lo principal. Bueno, así que vayan y hablen con Karina, que es una chica amorosa, estupenda, simpática, o con el señor Orsi, que también lo es. Un beso y les agradecemos desde acá a ellos. Otra llamada en línea. Buenas tardes. Adelante, por favor. Hola. Hola. ¿Con quién tengo el gusto? Con Doris. Doris. ¿Qué tal, Doris? ¿No te acordás de mí? ¿Doris? ¿Hola? ¿No te acordás cuando venías a mi casa? A ellos te hacían mandados a Montevideo. ¡Ay, Doris! Sí, mi amor. ¿Cómo estás tú? Muy bien. ¿Y tú? Muy bien. ¡Qué alegría oírte! Sí, sí, lo mejor con el programa. ¡Ay, muy amable, corazón! Muy, muy amable. Realmente sí me acuerdo. Sí, 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 sí. Bueno. Muchas gracias por llamar. Y yo te diría, pero si se puede, este, si no, igual, por Tomón, por los iracundos. ¿Cómo no? Que pidieron que se ve torando, por favor, a control el programa. Y ahora tenemos aquí en Santa Lucía también a Cerámicas Castro. Cerámicas Castro. ¿Tú quieres renovar tu baño, tu cocina, llevarla a nuevo? Tenemos que darnos un paseíto por Cerámicas Castro. ¿Y dónde queda, Carlito, Cerámicas Castro? Cerámicas Castro, Silvia. Sí, está aquí en la ciudad de Santa Lucía, sí, está aquí en la ciudad de Santa Lucía, en Rivera 469. La arquitecta Daniela, una chica muy joven, que estuvo acá en el programa, muy rica. Ella te puede dar una noción de cómo ubicar una bañera, lo que tú quieras, y así podés lograr tu baño nuevo. ¿Qué? ¿Vuelven las simpatías a Castro? Revestimiento de primera, 5 dólares con 90. Piso exterior de primera, 8 dólares con 90 de los metros. Porcelenato español de primera calidad, 9 dólares con 90. En los 23 locales Castro, cerámicas y equipamientos de todo el país. ¿Cómo haces, Castro? Castro, Cerámicas y Equipamientos Santa Lucía, Rivera 459, a pasitos de la plaza principal. Telefono 4, 334, 4655. Vamos, vamos. ¿Cómo haces, Castro? ¿Quién habló? ¿Con Mabel? Mabel, ¿cómo andas, Silvia? Muy bien, ¿y tú, Mabel? ¿Andas bien? Muy bien, ¿y tú cómo estás? Muy bonito ese vestido. ¿Te gusta, Mabel? Precioso, precioso. Parecí una muñequita. Bueno, gracias, Mabel. Bueno, ¿sabés qué quiere un tema? Cualquier tema de Sandro. Pero primero te voy a anotar, Mabel, mirá si te sacás algún premio, el número 7. Ah, bueno, ¿qué número, Silvia? El número 7, cariño. Ah, está, muy lindo. Perfecto, Mabel, un tema de Sandro, el gitano. Sí, cualquiera, cualquiera. Bueno, cualquiera, te vamos a pasar y un beso a las compañeras ahí. Bueno, muchas gracias, a vos también. Bueno, chau, cariño. Chau, Silvia, chau, chau. A tus órdenes. Bueno, vamos a ir ahora a Farmacia Juan Ángel. Como siempre digo, en Farmacia Juan Ángel tenés en cosmética lo mejor, en perfumería lo mejor. Yo soy muy exigente, ahí me encuentro así, en mi salsa, gente. Encontrás todos los productos que tú quieras. De Nivea, de La Roche, de L'Oreal, todo lo que tú quieras. Biju, cartera, chalinas, maquillaje en general. La atención de Juan Ángel, espectacular. La gente que está con él, los chicos que atienden, sensacional. Te podés probar lo que tú quieras. También en todo lo que sea Farmacia, excelente la atención. O sea, date una vueltita por Juan Ángel. ¿Y dónde queda, Carlos? A ver, por favor. Farmacia Juan Ángel, Roosevelt 59, teléfono 43-34-54-80, Silvia. Y también te llevan todo a domicilio, ¿sí? En Farmacia Juan Ángel encontrás las mejores marcas en productos de cosmetología y perfumería. Farmacia Juan Ángel, Roosevelt 59, teléfono 454-80. Sí, buenas tardes. Hola. Hola, ¿quién habla? Olga. Olga, ¿qué tal, Olga? ¿Cómo estás tú? Bien, ¿y vos? Muy bien, Olga. Todavía estoy por llevarte las plantas. Ay, sí, bueno, en cualquier momento las esperamos, ¿sí? Bueno. Olga, estás anotada con el número 8, ¿sí? Ah, la fecha, justo. ¿Sí? La fecha de hoy. Perfecto, tenés razón, hoy, el Día de la Virgen. Sí. Perfecto, que tengas mucha suerte, un beso, Olga. Bueno, gracias igualmente. Y gracias por el árbol, Olga. Está divino. Divino. Un besito. Chao, chao. Chao. Adelante, por favor, ¿con quién habló? Hola. Hola. ¿Quién habla? Muñeca. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, muñeca? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, cariño, gracias. Escuchame, ¿podrían pasarme algo de Palito Ortega? ¿Algo de? Sí, Palito Ortega. Palito Ortega, sí, cualquier tema puede ser. Sí, sí, son todos bonitos. Bueno, y estás anotada, muñeca, con el número 9, ¿sabés? Bueno, un beso grande. Un beso para ti y mucha suerte en el sorteo, ¿sí? Bueno, estamos. Gracias, ¿eh? Bueno, nos vamos al tema de Valeria Lynch, señor amante. Bueno, continuamos con el programa, gente. Bueno, hablando de sanitaria, hablamos de la ferretería, ¿cómo, Carlos? Por favor. Ferretería La Plaza, Silvia, de todo en electricidad, sanitaria, camping, tenemos todas las tarjetas, pesca, pinturas, tenemos todas las tarjetas, venta de peces, con todas las tarjetas. Ferretería La Plaza tiene todas las tarjetas, Silvia. Doctor Antonio Leñani, 490, teléfono 4334-9308. ¿Y sabés algo que tenemos que agregar acá de la ferretería? Está atendido por sus dueños, padre e hija, y además de lunes a lunes, toda la semana. Y además de eso, tenemos que decirte algo, todos los pedidos que tú hagas te los llevan a tu casa, aquí en Santa Lucía o en las zonas aledañas. Y además, me dijo el señor hoy, encantado. Como siempre, que a sus clientes y amigos les desea muy felices fiestas. Así que, por favor, no hay motivo de que un fin de semana se te rompa algo, porque tenés que ir allí que te solucionan las cosas. Por favor, vayan a donde, Carlitos, a Ferretería de La Plaza. Doctor Antonio Leñani, 490. Perfecto. Y ahora me voy... Un tema, por favor, sí, adelante. Adelante. Hola. Hola. Hola, ¿con quién hablo? Silvia, Susana, ¿cómo andás? Susana, mi amor. Bueno, ¿cómo estás tú? Bien, ¿y tú cómo estás? Bien, Susana, antes que nada, el número 11, Susanita. Precioso. Bueno. Bueno, que pasen bien. Un beso. Un beso grande. Tenemos otro tema, adelante. Hola. Hola, Silvia, Marga. Sí, ¿quién habla, Marga? Hola. Marga, te apunto con el número 12, Marga. Estás bien, todo lindo. Todo lindo. ¿Y tú, tu hija, bien? Bien, también. Un beso grandote. Bueno, tenés el número 12, Marga, acordate. Bueno, un beso. Un beso grande. Chao, chao. Bueno, perfecto. Y ahora me voy otra vez a levantar y a mostrarle el vestido que tanta sensación ha causado. Miren, gente, qué bonito. Es de tienda Aralí. ¿Dónde queda, Carlos? Mirá, qué bonito. Pero, ¿podés sacar un primer plano aquí, Carlitos? Ahí está el primer plano, Silvia. ¿Se nota bien? No toquen el micrófono, por favor, Silvia. ¿Se nota? Precioso, espectacular, Silvia. Sí, porque William de sonido se va a enojar conmigo y no se va a sentir. Espectacular. Bueno, este vestido es de tienda Aralí, de Viviana, ya les comenté, que tiene ropa de todo, ropa femenina, ropa interior. Tiene mallas, eso sí me olvidé de decirle, unas mallas espectaculares, con media copa, bikini, tangas, de todas las marcas. Vestidos también de fiesta, billú, make-up, perfumes incorporó, sombreros, capelinas, carteras, sobre todo lo que quieras. Para estas fiestas, tu regalo anda a buscarlos a la tienda de Viviana. Así que date un pequeño lujo, sí, y pasá por lo de Vivi y date ese pequeño lujito en la tienda de Viviana, este momento especial que queda en Rivera 489, Silvia. Y el teléfono 6449, atendido por su propia dueña. Y ahora, hablando de que si se te rompió una lapicera, querés comprarte un cuadernito, ¿a dónde voy? Voy a la librería y papelería Remolí. ¿Qué sabés? ¿De quién es, Silvia, no? ¿De quién? De Lara. Lara, esa chica rubia, preciosa, encantadora, tan dulce. Agendas, Silvia, ¿qué agendas que trajo? Las agendas que trajo. Además, me comentaron que no terminó con todas las cajitas que sorteamos el otro día. O sea, que le quedan algunas cuantas y ha bajado los precios, así que andá. Y trajo un montón de árboles de Navidad estupendos, espectaculares. Y otra cosa, gente, ¿qué pasa? Nos hemos olvidado de leer la cultura de la lectura, Carlos. ¿Qué pasa? ¿No lees vos tampoco? Por supuesto, Silvia, estoy leyendo ahora mi último libro de Galeano. De Galeano, mira qué bien. Bien, entonces, ¿qué pasa? Pasá por lo de Lara, si no lo tiene, te lo consigue. Entonces, todo lo que tú quieras, andá a la librería y juguete. Ah, los juguetes y juguetería, ya me estaba olvidando. Para Reyes, para Papá Noel, los chicos que lleven las cartitas. Va a poner una cajita a Lara y lleven todas las cartitas. Regalos para fin de año. Todo, Lara tiene de todo. Tira todo por la ventana, los precios, espectacular. Así que tenemos que pasar por allí, en Rivera. ¿El teléfono lo tenemos, Carlito? Sí, por supuesto, Silvia. El teléfono de librería Remolí es el teléfono 4334-9917. Y un beso para Julio, su papá, espectacular, que pienso que ahora para la fiesta le va a tener que dar una ayuda a Julio. Por favor, a Lara, ¿eh? Divina esa gente, todo el mundo ayudando a Lara porque es la librería fabulosa, la número uno. Un beso grande, Julio, también para ti. Bueno, y ahora nos queda entonces hablar también, si yo tengo mi auto y de repente se me rompe, no entiendo como mujer, va, no como mujer, no entiendo mucho de mecánica y necesito un mecánico de confianza. ¿A dónde puedo ir, Carlito, tú que sos entendido en la materia, mi querido amigo? Tenemos que ir, Silvia... ¿Al taller de quién? ¿Al taller de Cristian Navarro? Sí, en la calle Continuación, 18 de Julio y Grauer. Pero precioso. Y el teléfono es 095-376-707. Inyección diésel y demás. O sea, Cristian, fabuloso. Un taller espectacular. Te atiende en divino. Te sentaste, tomás unos mates allí y ya te lo arregla en el acto. Es un chico sensacional, re serio. Él va, te consigue todo, todo lo que necesites en repuesto. Va y te trae todo, te lo hace en el momento, te lo lleva a tu casa. Es lo mejor. Así que andá, llama a Cristian y tenés tu auto arreglado en el día y la hora que él te dice y te lo lleva a tu casa. ¿Qué más podés pedir? Cristian, un beso grande y muchas gracias por tu atención. Los arbolitos de Navidad, EFA, Silvia. ¿Dónde se consiguen? Ay, ¿dónde lo conseguimos? En un lugar que todos conocemos, que está atendido por un matrimonio sensacional, Carlos. Y es en la casona. Mónica y Eduardo. No sabés lo que es. El otro día estuve allí. No podés pasar, tenés que pasar levantando los pies. Está lleno de mercadería. Árboles de Navidad, lo que pidas. Y no sabés, nosotros estamos siempre acostumbrados a los árboles de Navidad, a los clásicos, con, sin despreciar, obvio, divino, con los chiringbolos estos comunes. Pero ahora no sabés todo lo que viene, lo que te imagines, de todos los colgantes que quieras, la variedad que quieras. Bueno, espectacular. Además, tienen muebles también de estilo. Pero si tú tenés, por ejemplo, un mueble y lo querés, no sé, decorar de una manera especial, vas y Eduardo lo hace. Tenés una habitación, no tenés ni idea de lo que le querés poner. Va Mónica, mira tu casa y te la decora. Y lo más lindo de todo es que le decís lo que vos podés gastar. No es que ellos te ponen lo que quieran y te lo cobran. Decir, bueno, tengo tanto dinero y quiero gastar esto. Ellos van y te lo decoran de acuerdo a tu bolsillo. Después tienen cubierto de plata, platina, computadoras, impresoras, vasos, copas, estatuas. En este momento ya, no me sé, no me acuerdo, pero lo que tú quieras, Eduardo, la casona lo tiene y te llevan lo que quieran a tu casa también sin cargo. Vamos a ver imágenes, Silvia. Así que vas a la casona y vemos imágenes. Esto es la casona, mirá. ¿Qué te parece la casona, Silvia? La casona, movimientos, un estilo en decoración. La casona. Bueno, buenas tardes. Ahora tengo un programa nuevo. Continuamos y tengo que comentarles a ustedes que en este momento Carlos Cuadra me cedió su programa principal para que yo continuara con él por el día de hoy. A pedido del público. A pedido del público. Así que no sé cómo lo voy a hacer. Bueno, continuamos entonces y vamos a ver, William, por favor. ¿Sí? El estado del tiempo, Silvia. Vamos a ver el estado del tiempo, si sos tan amable. Sí, cómo no. El estado del tiempo en este momento en la ciudad de Santa Lucía y alrededores. Mire, Silvia, lo que se viene. A ver lo que se viene para mañana. Mayormente nublado. Hoy. Hoy, 27 grados. Esta noche tenemos una temperatura de 20 con fuertes chubascos o tormentas. Una mínima de 20, ¿sí? Y para mañana tenemos algunas tormentas fuertes, la máxima de 29 grados, o sea que va a haber un poquito de calor, ¿verdad? Y para el miércoles, lluvia, con una máxima de 22 grados. Bueno, muy bien. Bueno, muy bien. Programa principal es número, Silvia. El número es 3.952. Y estamos en la décimo octava temporada. No, décimo novena, ya lo arreglamos. Ah, te equivocaste entonces, no es culpa mía. Me agarraste en una, me agarraste en una. Te agarré en una, cabrita. No, no, en realidad me agarraste en otra, porque me agarré varias veces. Yo estoy... Ya estamos, ahora sí, Silvia, mirá. Ahora sí, décimo novena temporada. Décimo novena temporada. Del programa Felicitaciones entonces para los dos. El agradecimiento al público. Y al público que te sigue. Que es quien nos mantiene, Silvia. Y que te mantiene, por supuesto, por supuesto. Bueno, 3.952 programas. ¿Qué te parece a vos? La verdad, un éxito. Bastante bien. Bueno, y vamos a continuar mientras. Les quería contar que como se viene la Navidad, siempre estábamos hablando de plantas, y se acuerdan que nunca podemos concretar este tema, ¿no? ¿Quién no tiene la planta llamada la del dólar? Obviamente, esta planta es de la riqueza y del bienestar material. Por eso te aconsejo que el que no la tenga, que la plante, y el que la tenga, que la cuida, porque trae beneficios económicos para la casa donde está plantada. Debe de tener muy buena luz y tierra abonada. Esos son los cuidados. ¿Por qué? Porque ahora vienen las fiestas y culmina un año y empieza un año nuevo, y es importante que tengamos beneficios económicos y empecemos con buenos augurios. Por lo tanto, te recomiendo que tengas estas plantas, y como siempre te cuento, ya sabes a qué vivero podés ir, ¿verdad? Vamos a un tema de Palito Ortega, por favor, que había quedado hoy pendiente. Continuamos. Te decía que estábamos con las plantas para la suerte, porque comienza un nuevo año, ¿verdad? Bueno, acá tengo otra que se llama bambú de la suerte, ¿sí? El bambú de la suerte. Podemos ubicarla en un jarrón de cristal para que se aprecie mejor y meter dentro de la misma agua piedras, piedrecitas, las chiquitititas, ¿verdad? Su crecimiento no se caracteriza por ser rápido, ya que apenas crece unos 10 centímetros por año. La tradición china asegura que esta planta trae buena suerte, por eso te decía, vamos todos con la mejor onda, ¿verdad? a aquellos hogares en los que está presente y es motivo de energía positiva esta planta que se llama bambú de la suerte, perdón, y trae buenas vibraciones para la filosofía milenaria del Feng Shui. Y ahora tenemos, pasando de la planta de la buena suerte, ahora hay que comer para las fiestas, ¿no? ¿Y a dónde vamos, gente? A Panadería La Espiga. ¿Dónde queda Panadería La Espiga? En Sarandí 680, el teléfono es 4334-4928 y te vamos a decir, por ejemplo, si tú esperás para la fiesta, por ejemplo, 50 personas, Carlos. Eso te iba a decir, ya, yo esperaba 50 personas para la fiesta. Me alivinaste el pensamiento, Carlitos. Sí, ¿qué me ofrece Panadería La Espiga? Yo te diría que para quedar bien, tenés un menú de 125, con 125 jesuitas, más 125 pebetes, más 125 saladitos, más 125 empanaditas, más 125 sándwiches. ¿Cuántos? Y 5 kilos de masa o postre. ¿Cuántos? 5.900 pesos, nada más, y de regalo. ¿Más? Sí, ellos te hacen además un plus, un regalito de un postre. ¿Qué te parece? Todo eso te sale 5.900 pesos. No llegas a ser mil pesos, Carlos. ¿Y si quiero comer ahora, si hay algo? Y si querés comer algo, mirá lo que tenés, tu delivery, perdón. Ay, mirá qué cosas más ricas, milanesas, chivitos, ¿qué te parece? Y te los envían todavía. Tú delivery, te envían... 6, 4, 9, 3, Carlitos, mirá. Qué espectacular. 4, 3, 3, 4, 6, 4, 9, 3, Silvia, muy bien. Milanesas, papas fritas, huevos fritos, le falta parece a esto, ¿eh? Tiene, tiene, Silvia. ¿Tiene también? Tiene, sí, tiene de todo. Asado, de todo, pero mirá qué bárbaro. Entonces ya podemos estar llamando cuando terminamos el programa y pagás vos como productor para nosotros. Con mucho gusto, Silvia. Para William y para mí. Sí, no, 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 yo como muy poco. Muy poquito. Sí, sí. Bueno, pero con mucho gusto, Silvia. Llamamos al 4, 3, 3, 4, 6, 4, 9, 3 y pedimos alguna de esas exquisitenses que estamos viendo en pantalla que son realmente maravillosas. Perfecto, la verdad que es un placer. Bueno, y siguiendo tenemos otra plantita para empezar el año para la buena suerte que vamos al vivero en las cuatro estaciones. Y tenemos los crisantemos. ¿Qué traen? Mirá que todo es buena onda acá hoy, ¿eh? Ay, Carlito, me dejaste el programa en mis manos y ahora volamos acá, ¿eh? Trenemos. Traen alegría, la felicidad a nuestros hogares. En China, esta flor es conocida como cielo repleto de estrellas. O sea, que te hacen ver las estrellas. O bebida de vino hecho con los melocotones de los inmortales. Los crisantemos se asocian con la jubilación y una vida tranquila. ¿Qué te parece? Y ahora tenemos también el sorteo. Así que, por favor, llamen para sortear este... Barajamos, Silvia, barajamos los números. ¿Cuántas personas participan? Tenemos 12 personas, pero nos tienen que llamar para poder sacar el famoso premio que no sabemos cuál es, por supuesto, ¿no? 12 personas. Que alguien, este... Se me cayó una, perdón, ¿eh? A ver, a ver... Los teléfonos están... Sí, que llame una persona, Silvia. Están libres los teléfonos, por favor, que nos llamen. Alguien va a llamar y... Sí, ya va, ya va. Alguien nos va a llamar para hacer el sorteo, entonces. Y la gente va a elegir uno de los sobres, Silvia. ¿Usted tiene ahí los sobres? Acá tenemos los sobres. A ver, muéstrelo. Uno acá. El seis. El cinco, rapidito. Yo tengo la llamada. El dos. Rapidito. Uno. Uno. Tres y cuatro. Tres y cuatro. Bueno. Hola. 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 ¿Sí? ¿Con quién hablo? Con Olga. Olga. ¿Cómo estás, Holguita? Bien, bien. Yo para ayudarte. Bueno, decime, ¿dónde está el premio de hoy? ¿En qué carta? ¿Qué carta sacó, Olga? El seis. Seis. Uno, dos, tres. Cuatro, cinco y seis. Al revés. Tenemos el número diez. ¿A quién corresponde el número diez, Silvia? El diez corresponde Olga Crespo. Holguita, ¿me estás escuchando desde tu casa? No, no, no. Estamos con Olga Rodríguez. Que nos diga Olga qué sobre le damos a Olga Crespo. ¿Y qué? El tres. Los sobres. El tres. Ah, el tres. El tres. Buscamos los sobres. Gracias, Olga. Un beso. Chao, chao. El tres. El tres. Para Olga Crespo. A ver, Olga Crespo, ¿qué regalo se lleva? Vale 150 pesos, Clínica Veterinaria Mérida. Y esto tiene un valor de siete días. Muy bien. ¿Ah? Para los gatitos. Para los perritos. Para perritos, gatitos, lo que ella tenga, ¿sí? Bueno, muy bien, Silvia. En la piscina. No importa, ya tenemos, ya tenemos, ya tenemos ahí, Silvia. Olga Crespo ya tiene todo. Olga Crespo tiene su premio. 150 pesos el valor del vale, ¿sí? Alguien para saludar. Hola. 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 Sí, buenas tardes. Hola. Sí, Olga. Hola. Olga, te ganaste. Bueno, muchas gracias. Te di suerte con este vestido que tanto te gustó, Guita. Viste, viste. ¿Sí? Hay que tener tu figurita también, ¿eh? No, por favor, por favor. No, es para todos. Lo mejor es la buena onda. Olga, te ganaste el vale, entonces, mi querida. Bueno, mi amor, lo paso a buscar mañana por ahí. Lo pasás a buscar, que cargo con mucho gusto y la producción de acá te lo vamos a dar, ¿sabes? Bueno, bueno, me parece bien. Un beso a todos, los quiero mucho. Bueno, igualmente para ti ya sos de la casa, ¿sí? Bueno, muchas gracias. A tus órdenes, gracias a ti, ¿eh? Bueno, felicidades para todos. Gracias, hasta luego, muy amable. Ayer salimos en Mendita TV, Silvia, otra vez. Qué bueno, con mi amigo El Piñe, que lo amo desde acá. Un beso grande y para Claudia también y toda su producción, ¿sí? Sí. ¿Qué hacemos? ¿Lo vemos, Carlos? A ver, vamos a verlo. Silvia. ¿Hola? Bueno, a ver, ¿qué seguimos, Carlitos? A ver, ¿qué tenemos? Hay un pequeño conveniente, Silvia, con el audio, pero ya lo estamos solucionando en instantes. Nada más, Silvita. Bueno, te decía de, si tenés de panadería, la espiga. Ya vimos la espiga. Sí, pero... Ah, porque tiene 10 personas. Prepará, Silvia, no tenemos tiempo, perdón. ¿No tenemos tiempo? No, vamos a ver lo de Mendita TV, ¿le parece? Bueno, seguimos. A ver. Vamos a ver lo del Piñe. Sí, a ver. A ver, ¿cuál te toca? Son fáciles casi todos, creo, ¿eh? Ah, sí, este también. Mal de muchos. Ay, mal de mucho, este... Qué fácil. Ay, sí, sí. Mal de mucho. Ay, pará. Ay, mal de mucho. Ay, no me acuerdo. No me digas. Mal de mucho. Sí. Mira qué nombrado, este... Sí, mi hija de mi alma, que es mi hija mía. Mal de mucho. Prontale, mamá, prontale, mamá. Corre, corre, corre. Perdón, te voy a tomar esa. Corre, corre, corre. Este, ya salimos, ¿sabés? También en las perlitas. Este, así que también nos podés encontrar. ¿Te acuerdas que yo te llamé? Te contaste algo, sí, de que a momento te ve, de pasar un par de veces. Yo también soy bastante así, ¿vale? Te gusta pasar. Sí, sí. Qué cosa. Ahora te conté nada más. Mira, a ver, Luca. ¿Cómo andás, Luca? Gracias, Luca. Luca. Peñé, peñé. Esperá a tu amigo. Esperá. Mira que amigo, peñé. Mira, Luca. Qué santo es el niño. Bueno, la verdad que muy lindo. Muchas gracias. Muy amable. Y estamos siempre presentes allí. Y ellos con nosotros, ¿eh? Bueno. Llegó la hora de despedirnos, gente. Como siempre. Llega al final. Y nos despedimos con una reflexión, como estábamos habitualmente acostumbrados. Todo aquello que puedas o sueñes hacer, comiénzalo. La audacia contiene en sí mismo genio, poder y magia. Muchas gracias. Hasta el lunes. 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 Hasta el lunes.